El primero en escribir barbas me gustan mucho tus videos se lleva un gorrito gratis firmado y entregado en persona Noticias barbas, tu canal de noticias, noticias que son reales, reales como Tu lo sabes, eres una india, eres una india cerrada Fue capturado en Estados Unidos el último sucesor de Pachacútec, Alejandro Toledo Fue detenido con fines de extradición Acusado de recibir 20 millones de dólares por la interoceánica sur Que es una carretera que prácticamente recorre todo el Perú de extremo a extremo Alejandro Toledo estuvo mochileando por Estados Unidos hasta que le llegó la hora Y como era de esperarse, las portadas de periódicos en el Perú se pusieron muy creativas Y como siempre, retrasando su sentencia, desde Limbo, Alan García se comunica con nosotros a través de la Ouija Adelante señor García, lo escuchamos Ya fuiste, Serrano Pocha, la gallina políglota, se comunicó con la ex primera dama Elian Karp para recoger sus declaraciones Aló Elian, ¿qué fue? Aunque te parezca una broma realmente, Elian Karp respondió así cuando fue entrevistada por un periodista Esta parejita siempre ha sido controversial, histriónica, incluso un poquito exagerado ha sido Serrano a veces Este personaje con rostro precolombino se mechó a Fujimori, levantó a todo el Perú y llegó a la puerta del palacio para decirle al chino Presidente Kupimori, nos vemos en cambio de mundo Con Toledo, nos vamos arriba En tecnología, muchas personas están entregando su información a cambio de una foto de viejitos ¿Cómo así? Pues FaceApp es una aplicación que está causando furor en las redes sociales Pues resulta que el chistecito es, te tomas la foto, aceptas que te metan dedos y es que así lo quieren y le dan a cambio una foto tuya con cara de anciano Si tienes una foto así, entonces muy probablemente no has leído los términos y condiciones de esta aplicación Y si estas personas se hubiesen puesto en el contrato que tú aceptabas cederles toda tu información, todas tus casas, todos tus bienes y además le entregabas el foto Tú tranquilamente lo hubieses firmado, lo hubieses aceptado porque a cambio te iban a dar tu foto de viejito Hermano, hermana, esto es muy, muy peligroso Muchas personas, incluso celebridades del YouTube y la televisión, cedieron su información a grandes empresas a cambio de una foto de viejito El presidente Martín Vizcarra sentenció que no se construirá el proyecto minero Tía María si es que antes no se llegó a un acuerdo con la población Adelante señor presidente Pero que cosa voy a decir si ya contaste todo Bueno, podría decirnos que pasa con el asteroide que nos va a matar a todos Las probabilidades son de 0.0000000.92% así que no deben preocuparse campesinos, muchas gracias Muchas gracias a usted señor presidente Y en vivo desde el Instagram, el Barbas Oficial, nuestro reportero Max Jiménez194 nos reporta un accidente causado por un perro Probablemente sería un perro escapando de la justicia o se trataría de Firulais corriéndose de una entrevista de Barbabun Hola, ¿qué tal amigos? ¿Ustedes son pareja? Muchas gracias Max En otras noticias, el juez Richard Concepción Carguancho está en la mira del fiscal que aparentemente apoya la liberación de Keiko Fujimori Este fiscal lo denuncia por prevaricato, abuso a la autoridad y retirar un USB sin desconectarlo de manera segura Salimos a las calles para recoger la opinión de las personas adelante vieja intolerante Barbas en Patreon tienes la entrevista sin censura completita como te gusta Muchas gracias a los patrocinadores Lucho Portuano, Mocha Masna Lucho Portuano, qué buena Pocha Masna, el Tavo123, Gito, Miguel Gamarra y Black Cat Muchas gracias amigos por estar apoyando en el Patreon el Barbas Oficial Estaré subiendo hoy contenido inédito, contenido exclusivo para patrocinadores Que muchas veces YouTube lo puede llegar a censurar porque son recontragiles Recarga tu cuenta en IncaVet con mi código FortunaBarbitas y duplica tus ingresos Si metes 200 soles te dan 400 soles y si metes 400 te dan 800 soles para que empieces a apostar Pero Barbas a mí no me gusta el fútbol No te preocupes porque puedes ganar gracias a la tercera temporada de la casa de papel con los mercados especiales ¿Qué pasará? Nairobi encontrará a su hijo, Berlín y el profesor son hermanos Si tienes la oportunidad de ganar premios y un ingreso extra no lo vas a tomar Muchas gracias IncaVet ¡Suscríbete al canal!